Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a aprender todo acerca del sustantivo. El nombre o sustantivo es la clase de palabra que se emplea para designar todos los seres y entidades. Personas, animales y cosas, ya sean concretos, abstractos o imaginarios. Por ejemplo, mujer, niño, cielo, vanidad, esperanza, fórmula. Otra clase de palabras como los adjetivos, los verbos, las preposiciones, las conjunciones y los adverbios pueden sustantivarse. Es decir, sin ser sustantivos es posible usarlos como tal. El procedimiento más común para sustantivar una palabra es mediante el empleo de un artículo. Por ejemplo, Yo puedo decir aquel hombre es argentino o aquel hombre argentino. ¿Cuál es el sustantivo? Hombre y el adjetivo argentino. ¿Cómo puedo hacer para que este adjetivo argentino yo lo pueda sustantivar? Le antepongo un artículo. En este caso podría ser el argentino o un argentino. Veamos algunos ejemplos de adjetivos sustantivados. Cuando se puede sustantivar un verbo cuando se presenta en forma infinitiva. Es decir, que terminen ar, er o ir. Por ejemplo, Respetar es muy importante. ¿De qué estoy hablando? De respetar. En este momento la palabra respetar, que es un verbo, se convierte en un sustantivo porque es el sujeto del cual estoy hablando. Veamos algunos ejemplos de verbos sustantivados. ¿Cuándo un adverbio se puede sustantivar? Cuando el adverbio es el sujeto de la oración. Por ejemplo, solo importan el aquí y el ahora. Aquí hay dos adverbios, aquí y ahora. Y los dos están sustantivados. Si nos fijamos, cada palabra, cada adverbio tiene antes un artículo. Solo importan el aquí y el ahora. Veamos otro ejemplo de adverbio sustantivado. Una preposición también puede sustantivarse. Como por ejemplo, Juan siempre me lleva a la contra. Contra es una preposición. Y las conjunciones también se pueden sustantivar. Recordemos que las conjunciones son esas palabritas que me unen dos oraciones, como en el caso de y, ni, pero. Por ejemplo, Jorge siempre pone peros para la visita. Pero es una conjunción y lo estoy utilizando aquí como sustantivo. Lea con atención las siguientes oraciones y detecte cuáles palabras están sustantivadas. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!